Hola, muy buenas, ¿cómo están? Oigan, en el día de hoy les voy a estar contestando un chorro de dudas que ustedes veo que aún tienen acerca de mi cirugía para pérdida de peso. Las tengo aquí porque se las hice, bueno, les dije que me las dijeran aquí en Instagram, así que las voy a estar leyendo. Voy a tratar de ser lo más concisa y rápida posible y tratar de contestar la mayor parte de las preguntas que ustedes me hicieron. La primer pregunta que me han hecho, y se me hace súper raro, porque yo la dejé explícitamente en un video, ¿qué es lo que te hiciste, Yoshime? Básicamente, lo que yo me hice fue una reducción nuevamente de estómago. Este se llama, es el método TORE en inglés, TORE en español, si así lo quieren pronunciar, en inglés se dice Transoral Outlet Reduction, así. ¿En qué consiste esto? Esta operación, plebonas, es para las personas que ya se sometieron a una manga gástrica o a un bypass en el pasado. En mi caso, hace nueve años, me hice una operación de manga gástrica, la cual fue un éxito y yo siempre les he dicho que jamás me voy a arrepentir. Ha sido lo mejor que yo he hecho en mi vida. Simplemente por circunstancias, escenarios en los que yo estuve en estos últimos años, bueno, me ha llevado a la reganancia de peso, pero no tiene nada que ver con que haya fallado mi manga gástrica. ¿Ok? Eso tienen que tenerlo bien en cuenta. Hasta el día de hoy, yo les sigo recomendando, plebonas, háganse una manga gástrica si está dentro de sus posibilidades, realícense una operación bariátrica para que puedan bajar de peso. Es un complemento hermoso, es un chance que la vida y los doctores nos dan para que podamos recuperar nuestra salud. Pero sí, así se llama el método que yo utilicé en esta ocasión, se llama método TORE. Híjole, es padrísimo porque lo que hacen es, a mí lo que más me llamó la atención es que es mínimamente invasivo. No hubo incisiones, no hubo sangre, no hubo puntos, no hubo recuperación de 15 a 20 días. Yo en tres días estaba lista para hacer mi vida normal. Yo al día siguiente de la operación regresé aquí a mi casa. Obviamente reposé los dos primeros días, pero al tercer día, plebes, yo hagan de cuenta que yo no sentía absolutamente nada. Hoy es el cuarto o quinto día, no siento nada de dolor, me siento como si no me hubiera hecho nada, simplemente que pues como menos. Lo que me hicieron fue reducir, o sea, entran por vía endoscópica, te cedan totalmente, así fue mi experiencia, te cedan totalmente. La operación dura de 40 a 45 minutos, te ponen por vía endoscópica, entran hasta tu estomaguito y le ponen unas suturas y es como que vuelven a remendar esa manguita y la vuelven a dejar chiquita. Yo, plebonas, tengo un video aquí del día de mi cirugía. El doctor me hizo el grandísimo favor de grabarme un poquitito. Mi estómago estaba bastante dilatado. Recuerden que el estómago es un músculo. Si tú le estás echando y echando y echando y echando, eso va a dar de sí, eso va a crecer. Y eso fue lo que me pasó a mí después de nueve años. Se dilató demasiado y pues porque le aventé, y le aventé, y le aventé, y le aventé. Obviamente, de poquito en poquito se va llenando el jarrito y estaba bastante dilatado. Me dejó una manguita, que ustedes la van a estar mirando seguramente, por aquí se los voy a dejar. Me dejó así una entrada mínima con la que él me dice que voy a tener una pérdida significativa de peso. Y yo estoy más que emocionada. Me dolió, no me dolió, plebonas. Yo desperté de la cirugía y lo único que yo sentía era una presión en esta parte aquí, entre los senos, nada más como en el pecho. Sentía un poquito como si, así como el dolor de gastritis, así como reflujo. Pero nos indican medicamento para eso y San se acabó. Nada de la sufridera, nada de nada. Llevamos una dieta líquida, por supuesto. Esta cirugía es tan noble que te permite seguir con tu vida normal. Esta técnica que utiliza este doctor me parece tan increíble que no tiene nada que ver a la técnica que utilizaron conmigo hace nueve años. y recuerden que hace nueve años yo les compartí todos los datos de mi doctor porque era el mejor en su momento. Era el mejor realizando este tipo, pero en aquel entonces era por la paroscopía. No es como que le sufrí tanto, pero la realidad ahí sí, la recuperación es mucho más lenta, tienes dolorcitos, pues tienes suturas, son las rajaditas que tenemos aquí en la panza, son como seis más o menos. Y en esto, plebes, nada. Pero sí, así es como se llama. Te lo puedes realizar tanto personas que se hayan realizado manga gástrica como personas que se hayan realizado un bypass y hayan subido de peso con los años. Esta es una excelente oportunidad para ti si quieres recuperar tu salud primeramente y si quieres recuperar de nueva cuenta pues ese cuerpo, ese peso que tú tenías hace, no sé, tres, cuatro años antes de haber subido. Excelente operación, plebes. Hasta ahorita yo estoy maravillada. A ver, me preguntan mucho que si quién fue el doctor que a mí me operó. Aquí les quiero platicar, plebes, que ustedes me conocen de antemano y yo, sinceramente, pues yo no me voy así al primero que me dicen. No, yo investigué tanto a este doctor. Yo esto lo cargo en mi mente desde más o menos mayo, desde este mayo que yo empecé, en abril empecé a hacer ejercicio, pero sí estaba considerando fuertemente hacerme, ponerme el balón gástrico. Pues para ayudarme a perder más peso, a lo mejor más rápido. Pero entre sean peras y sean manzanas, yo seguí investigando y di con este doctor. Lo investigué de pi a pa. Estuve haciendo un chorro de preguntas, miré muchos videos, miré testimonios. Lo que a mí más me llamó la atención de este doctor es que tiene más de 800 casos. O sea, este hombre ha operado a tanta gente y es de los pioneros en este tipo de cirugía. Él realiza, no solamente el método Tore, también realiza mangas gástricas y también realiza bypass gástricos, obviamente para perder peso, pero todo es por endoscopía. Eso es lo mejor, lo que a mí más me llamó la atención. La técnica que él utiliza y con la que te asegura que en dos o tres días tú vuelves a tu vida normal. Yo la verdad, cuando me hice la primera manga gástrica, yo sí duré 15 días más o menos acostadita, casi ni me movía, no levantaba nada. Yo ahorita plebe es mi tercer día con la Ania en mis brazos, con mi bebé, bajando, subiendo, llevando a la niña al kinder, como si nada. ¿Qué esperanzas que yo hubiera podido hacer eso hace nueve años? Ya ahorita la tecnología está muy avanzada y digo, este doctor nos ofrece esa magnífica oportunidad y eso fue lo que a mí más me llamó la atención. Y platicar con algunos pacientes, yo soy como que viene a ver quién. ¿Tú te operaste con este doctor? Cuéntame cómo fue tu experiencia. A mí me importa muchísimo desde cómo te tratan desde el principio, desde que tú mandas un mensaje, cómo es el seguimiento, el equipo que hay detrás, porque recuerden que detrás de esta cirugía no nada más eres tú y el doctor, sino que después debes de llevar seguimiento sí o sí. Tienes que llevar un psicólogo porque eso es todo un proceso, hacerle entender a tu mente todo lo que estás viviendo. También un nutriólogo, porque tu alimentación por obvias razones va a cambiar y tú no tienes conocimiento de eso. Así que trucha con eso, plebonas, bien, bien, bien firmes en que si se realizan algo así, ustedes lleven su seguimiento tanto nutricional como psicológico y este doctor tiene todo su equipo ahí. Así que por eso estuvo, le puse otra palomita y bueno, les digo, me chuté todo su perfil y es de los mejores doctores. Él se encuentra en Hermosillo, esa fue otra palomita porque opera aquí en México y muy cerca de mi casita de Sinaloa, nos quedaba muy cerquita. Les digo, él opera en Hermosillo, pero no nada más en Hermosillo, también opera en Tijuana, si no me equivoco, también opera en Cancún y opera en Monterrey. Dependiendo de donde te quede más cerquita, ahí es donde te va a operar. A mí me fue excelente, plebes, todo el trato desde que yo contacté al equipo, él me hizo una evaluación, hablamos por videollamada antes de que yo me operara, obviamente, él me evaluó, ya me dijo él que estaba ante sus ojos, pues yo estaba bien, me mandó a hacer un montón de estudios, análisis y demás para ver si yo estaba bien para recibir este tipo de cirugía. Estuve tratando con una coordinadora, es muy parecido al proceso que llevé la primera vez, entonces, palomita. En el hospital en el que me quedé, súper buen trato, las enfermeras, saludos a las enfermeras si es que me están mirando porque estuve chisteando un rato con ellas, digo, no te queda de otra más que si estás esperando, vamos a chistear un rato con estas plebes para que se nos pasen los nervios. Pero hablando de nervios, sí les voy a ser bien sincera y si ustedes miraron mi video anterior, yo no tuve ni una pizca de nervios. Yo no sé si porque yo iba muy confiada, digo, yo tengo dos hijas plebonas, yo analicé todos los riesgos, todos los pros y los contras que pudiera tener esta cirugía en mí siendo mamá y fueron más los pros en mi vida que los riesgos que yo pudiera tener. Esta cirugía te ofrece un mínimo porcentaje de riesgo y la manga gástrica por endoscopía como la realiza el doctor también te ofrece un mínimo de riesgo. Por ejemplo, en esto me encantó que no te dé el síndrome de dumping, ya sea que te hagas un bypass o te hagas una manga gástrica, no va a existir el síndrome de dumping. Para las personas que saben eso, saben que es horrible, se siente feísimo, que es cuando te atacas a lo mejor un poquito más de comida o el bocado que comiste tenía mucha grasa o tenía mucha azúcar, sientes que se te va la vida, sientes que te estás yendo ya a las puertas de San Pedro y con esta técnica hecha por endoscopía no vas a tener eso, plebonas. No siento hambre, no siento antojos, yo creo que del 1 al 10 les puedo decir que un 1, solamente antojos de vez en cuando. Cuando me da hambre con lo poquito que como, ya ahorita estoy en dieta líquida, voy a durar así 30 días, pero yo me tomo mi agüita, mi suerito, mi proteína, ahorita ya puedo comer cremitas, también de verduras. Mira, con dos cucharaditas estoy al 100. El doctor se llama, les voy a dar el nombre, se llama David Quiroz Guadarrama, les voy a dejar su Instagram por aquí por si quieren ir a buscarlo, si quieren ir a estudiarlo. Yo personalmente se los recomiendo con los ojos cerrados, plebes. Yo creo que todavía yo siempre les quiero decir, ay, estamos a tiempo, plebes, ustedes vayan, si háganse la cirugía, si pueden, para diciembre van a andar bien bichotas, bien perrotas. Y si eres hombre, también ve y hastela, esto no es exclusivo de hombres ni de mujeres, es para cualquier persona que ha estado batallando con su peso y que quiere darse esa oportunidad en su vida. Que no les importe lo que les digan los demás, siempre y cuando tú sepas que no hay riesgo en ti y que tú lo quieres, ve y hazlo. No le pongas atención a nadie, es tu vida, tú decides lo que quieres hacer. El doctor se llama David Quiroz Guadarrama y plebes, es líder en este tipo de operaciones. Les digo, yo no me voy con la primera persona porque tengo dos niñas y necesito cuidar de mí y él fue la mejor opción, se los recomiendo con ojos cerrados, el trato ha sido increíble. Hasta ahorita yo no me arrepiento, estoy súper emocionada por este proceso que yo me hice. También me preguntan mucho sobre el precio, creo que de esto sí no les había dicho. La cirugía tuvo un costo de 125 mil pesos mexicanos, esto incluía los honorarios del doctor y este medicamento que me pudieran poner, anestesiólogo, qué más, la estancia ahí en el hospital. No te vas a quedar un día ni vas a pasar una noche ni nada. Llegas, por ejemplo, mi operación fue a la una del mediodía y yo llegué a las 9 de la mañana. Desde las 9 me empezaron a canalizar, a la una entré a quirófano y de ahí salí como hasta las 5 o 6 de la tarde, ya que se me había pasado la anestesia. Entonces, esa cantidad agarra todo, 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 todo lo que les acabo de decir. Yo no pagué ni un peso más. La manga gástrica vale más barata, el doctor la tiene más barata, pero recuerden que el procedimiento que yo me hice les vuelvo a repetir, solamente es para personas que han ganado peso después de una cirugía bariátrica, ya sea manga gástrica o este bypass. Pero el doctor les digo que también tienen la opción de una manga gástrica que es más económica, tienen el balón también, tiene un, tiene el bypass, pero ustedes tienen que consultarlo con ellos para exponerles su caso y ya el doctor les va a decir para qué operación ustedes son candidatos. Pero básicamente sí, 125 mil pesos. Me dicen, entonces una segunda manga sí se puede, piden algún requerimiento para la segunda, esto también es algo que me preguntan mucho. Hace unos años, plebes, hace como unos tres años más o menos, yo escuché de un caso en el que le hicieron remanga, así lo llamaban, una remanga. Yo no sé qué doctor se atrevió a hacer eso, pero en aquel entonces a tres, cuatro, cinco años no se podía hacer. Era un procedimiento que no estaba permitido, sin embargo, ustedes saben que hay muchos doctores charlatanes que lo único que les importa es ganar dinero y no les importa la vida de los pacientes y lo hicieron. No sé cómo le iría a esa persona, hasta ese momento los estudios arrojaban que no era posible. Ahorita hay estudios que avalan que este tipo de cirugía es posible, pero sí, plegunas, váyanse con doctores que sí lo hagan. Hay varios doctores que realizan este tipo de operación, sin embargo, aquí en México mi doctor es el número uno. Eso sí, yo siempre les voy a mandar con los mejores, no quiero que corran peligro. Me preguntan que si perderé peso igual que la primera vez. Miren, con este tipo de procedimiento, con una magástrica sí puedes perder un chorro, pero con el método TORE lo que puedes llegar a perder son de 25 a 30 kilos más o menos. Recordemos que yo desde enero estoy en este proceso de pérdida de peso, yo ya he bajado bastantes kilos, no crean, en abril me metí a hacer ejercicio, entonces yo ya estoy, yo ya bajé más de 10 kilos, de ahí ya el doctor tiene otro método para poder hacer que tú llegues a los kilos que tú quieres. Me preguntan que si siento que al consumir los líquidos te llenas fácilmente. Plebonas, yo me lleno con un traguito, ahorita estaba tomando agua y se me olvidó, se me olvidó y le di un trago fuerte y me quedé, o sea, me quedé con los ojos así abiertos y dije me voy a inundar, me voy a inundar. Tuve que ir al baño y tirar un poquito de agua porque sí, o sea, yo tomo más o menos como dos onzas, una onza, dos onzas de a poquito a poquito, a poquito a poquito así y le voy otra vez, no dejo de tomar líquidos, pero la neta, ayer me hice una crema de papa para probar otras cosas y mira, dos cucharadas que le di de cucharaditas chiquitas y estaba yo a reventar. Les digo que mi doctor sí me hizo una manga pequeña, o sea, yo puedo decirles que yo me siento exactamente igual que la primera vez que yo me hice la manga gástrica, pero sí, de que sientes que te llenas así como la primera vez es total, total, totalmente igual. Me preguntan que si duele, el único dolor que yo sentí fue que cuando desperté sentía como rasposita la garganta, es como que no sentía dolor, pero sí como que por la endoscopía que utilizaron. El segundo dolor que yo sentí fue como en la boca del estómago, era como un ardorcito como cuando tienes el gastritis, así, es completamente normal, ese te va a durar tres días, va bajando, o sea, el primer día es un poquito más intenso, el segundo día baja y el tercer día se va. Te dan medicamento para ese dolor y en cuanto tomas el medicamento disminuye casi en su totalidad y el tercer dolor que yo sentí fue en el pecho, no era dolor, era como una presión, pero también te dura tres días, o sea, al tercer día ya no sientes nada. Me da risa esta pregunta, pero me da risa porque lo estoy viviendo. Dice, también puedes tener gases y mal aliento. Gases, no, yo no he experimentado gases, pero el mal aliento definitivamente sí. Yo les he dicho en mis redes sociales, vayan a seguirme por allá, por mi Instagram, por mi Facebook, por mi TikTok, que el mal aliento sí lo he experimentado y esto es como cuando estás en una dieta cetogénica, ven que cuando entran en cetosis tu aliento y tu sabor cambia como si fuera como fierro, bueno, es exactamente lo mismo aquí, sientes como ese mal sabor de boca que con los meses se va a ir quitando, pero ahorita parte del proceso sí, 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 sí tienes mal saborcito de boca. El Oscar hasta me trajo un listerine ayer. Me preguntan mucho que si esta cirugía no me va a afectar en la anemia, de sobra saben que yo sufro de anemia, cuando yo me hice la manga gástrica entré en un estado anémico, no severo, ojo, eso sí lo quiero aclarar, no estoy en un estado anémico severo, pero mi anemia se puso más fuerte cuando yo me embaracé. Esas niñas a mí me agarraron y me absorbieron todo de mí, todo, hasta dejarme sin nada. Es básicamente mi anemia no se debe totalmente a la manga gástrica. Si yo no me hubiera hecho una manga gástrica y me hubiera embarazado, igualito me hubiera ido. Ahorita ya estoy mejor de la anemia, estoy con un tratamiento de hierro, pero en sí esta cirugía no me va a afectar en lo absoluto porque no toca receptores, no toca nada. Recuerden que la anemia no nada más viene de una mala alimentación. Yo creo que mucha gente tiene esa creencia, pero no, la anemia se da por muchísimos factores, muchísimas cuestiones que estás viviendo en tu vida. Y bueno, lo mío no es por alimentación, plebonas, lo mío viene más por los embarazos, pero les digo, ya estoy en un tratamiento y mi hemoglobina ya está subiendo significativamente. Esta es una buena pregunta, dice, si ya tenías una operación de ese tipo, ¿por qué subiste de peso para tener que hacerte otra? Siento que mucha gente se confunde con esto. La manga gástrica es excelente, plebes. Les vuelvo a decir, si ustedes tienen la oportunidad de hacérsela, hágansela, no la piensen, háganse esa manga gástrica. Si ustedes están en mi situación de que ya se hicieron una manga gástrica o un bypass y ganaron peso de nueva cuenta y tienen oportunidad de someterse a este método TORE, háganselo, no lo piensen, háganlo. ¿Por qué subí yo? Yo mi manga gástrica la cuide muchísimo, yo aprendí a comer, aprendí a hacer ejercicio y todo. Sin embargo, en la vida pasamos tantas cosas, yo he pasado tantos cambios tan fuertes en mi vida, una pérdida tan importante, mi problema no fue mi manga, mi problema fue de acá, fue estar en contacto con mi psicólogo y no lo hice y eso afectó muchísimo el resultado que yo ya había obtenido. El estómago, les vuelvo a decir, es un músculo, yo no como mucho, no es mucha la cantidad, si ustedes me ven en mis lives, en Facebook, sabrán que yo un huevo me ando comiendo o si hago ejercicio, bueno, dos huevos, pero todo el mundo me dice, Yoshi, es que yo no sé cómo no te quedas con hambre, es que comes bien poquito, o sea, no es la cantidad lo que a mí me engordó, fue la calidad de comida que yo estaba echándole a mi cuerpecito, yo agarraba mucha chatarra, la chatarra ustedes saben que está llena, quiero tomar agua, espérenme un poquito, ahí está, son traguitos, la chatarra está llena de calorías, son bombas de calorías y al cuerpo si le das un chingo de calorías, pues obviamente vas a engordar, vas a engordar porque vas a engordar, no es tanto la cantidad de comida, ese fue mi problema, ese fue mi gran error y refugiarme en ella, entonces pues obviamente empecé a subir de peso, luego me embarazo y pues también ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, hasta que llegué a este punto, no es que tuviera que, yo decidí recurrir a esta opción que la vida y los doctores nos están dando, todos merecemos una segunda oportunidad sin importar lo que los demás opinen y si estuvo a mi alcance y estuvo a mi posibilidad, créanme que con mucho gusto yo la tomé, no miré el por qué yo tenía que esperar o el por qué yo no tenía que hacerlo, si era para mejorar mi vida, si era para mejorar mi salud, mi autoestima, mi todo, yo la iba a tomar y la tomé y aquí estoy plegonas, aquí contándoles mi proceso una vez más, súper emocionada y contenta, estoy muy contenta con la decisión que yo tomé y con lo que estoy mirando hasta ahorita, hoy en la mañana Oscar me dijo, ya te miraste en el espejo y le digo yo, no, y me dice, mírate tu cara, tu cara se te ve larga, dice, se te ve delgada, flaca, me dijo, y yo, muchas gracias, entonces, yo feliz plebes. Me preguntan mucho sobre las vitaminas, fíjense que el día de mañana tenemos una cita, el nutriólogo y yo, para que me haga saber las vitaminas que voy a estar tomando también en este procedimiento, no les pudiera decir cuáles son, pero les vuelvo a repetir, síganme en mis otras redes sociales por allá por Instagram, ahí les voy a estar publicando, ya después les digo por acá, pero si quieren saber así como que más rápido, váyanse a mi Instagram, ahí es donde les voy a decir, en qué hospital fue, creo que se llama Clínica del Noroeste, ahí en Hermosillo, súper buen trato, me gustó mucho, también me preguntan mucho que si por qué no me hice el balón, porque les digo que yo ya lo había considerado, porque estuve investigando, estuve investigando muchísimo y con el balón puedes perder un poquito menos y de acuerdo a lo que, mis necesidades, la mejor opción era esta, el método TORE, a pesar de que es un poco más caro, pero siento que era lo mejor para mí, que si no sientes ansiedad por querer comer otras comidas, no plebes, no, les voy a decir algo, cuando te haces la manga gástrica, te quitan una glándula que se llama grelina, esa glándula es la encargada de decirle al cerebrito, hey, tengo hambre, hey, tienes ganas de comer esto, hey, tengo ansiedad, ve, tráeme dulce, entonces cuando te la quitan, es una chulada, porque no sientes hambre, no sientes ganas de comer, no sientes nada, entonces no sufres la recuperación como tal, así me siento yo ahorita, o sea, si me da hambre, claro que me da hambre, en la manga gástrica no me daba hambre para nada, en esta si me da un poco de hambre, pero no es exagerada, y les digo, nomás le tomo mi chorrito de agua, mi traguito de suero, mi traguito de proteína, se acabó, y bueno, ya leyendo todas, yo creo que ya contesté todas, la que más se repite es cuál es el doctor, cuál es el doctor que me operó, oigan, algo así bien chistoso que les quiero contar es que yo pensé que nadie me conocía, o sea, que nadie, que no soy famosa ni nada, pero yo sé que mucha gente sí me puede reconocer, entonces ahí yo fui una más, yo era Yosime, 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 sin embargo, el doctor parece que una trabajadora sí supo, y el doctor me dijo, ¿sabes qué? una trabajadora mía, sabe quién eres tú, te conoció, sé que eres influencer, pero eso me lo dijo ya hasta después, ya después de que me operó y todo, ay, pues muchas gracias, que no sé qué, que no sé qué tanto, entonces yo ya estuve platicando con él, y le dije, yo les voy a decir a mis plebonas, y todo esto sale bien, obviamente yo les voy a comentar a mis plebonas, de quién es usted, si me convence claramente, pero hasta ese momento yo me había gustado muchísimo el trato, él fue súper amable plebes, y me dijo, si en algún momento tú tienes oportunidad, y cuentas quién fue tu doctor, y demás, con muchísimo gusto, les hacemos un regalo a tus seguidoras, en caso de que se quieran operar, y yo así como de que, ¿qué? O sea, espérate, qué regalo, y plebonas, él fue tan amable, que a cualquier persona, que se contacte con él, y quiera hacerse una cirugía, él les va a hacer un descuento, y digo, lo que sea que les haga de descuento, es buenísimo, está buenísimo, pues nada, les voy a dejar la información del doctor, en cajita de información, les voy a dejar el número de WhatsApp, al que yo me contacté, que es con Mercedes, ella es la coordinadora, súper bien, gracias Mercedes, porque ella contestó todas mis dudas, les voy a dejar, este, la página de Instagram, les voy a dejar todas sus redes, para que, porque yo los talquí plebes, por todos lados, por su Facebook, por su TikTok, por su Instagram, por todos lados, porque yo quería ver comentarios, de todos lados, buenos, malos medios, así que se las voy a dejar sus redes, les voy a dejar de nueva cuenta, el contacto por WhatsApp, para que los contacten directamente, a Mercedes, y puedan hacer una cita de valoración, en caso de que quieran, y si se llegan a decidir, díganle, hey, yo vengo de parte de Yoshi, porque es la única manera, que ustedes les van a hacer un descuento, porque pues es la única manera, en que el doctor va a saber, que ustedes vienen pues, de mi parte, ustedes digan, hey, vengo de parte de Yoshi, me interesa tal cosa, y ahí, pues ya les van a decir, el descuento que les pueden ofrecer, y nada, pleguanas, yo súper feliz, con este procedimiento, me siento increíble, el procedimiento, me lo hice el día sábado, hoy estamos a día jueves, entonces, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, llevo cinco días, estoy en el quinto día, yo a partir del día tres, me sentía, como si nada me hubieran hecho, yo hice mi vida normal, está increíble, la neta, o sea, la tecnología, cómo va avanzando, y que nos da, que nos permite, hacer este tipo de cirugías, sin dolor, sin tener que reposar, y sin faltar tanto al trabajo, y todo, y más yo que soy mamá, si sabes, yo no podía estar ahí, acostadota, todos tantos días, ya, hombre, yo me andaba haciendo loca, plezco tanto, y de nueva cuenta, este, pues este doctor, mis respetos para él, les digo, hay otros doctores, que hacen este tipo de cirugía, también en, por endoscopía, pero esos doctores, no tienen las certificaciones, que este doctor tiene, y este doctor, que yo les digo, él, fue el que les ha dado clases, a todos ellos, entonces, obviamente, yo me iba a ir con él, que importa, que costara un poquitín más, es mi salud, y bueno, tengo que, tengo que salvaguardar de ella, así que, plebuenas, espero haber contestado, todas sus preguntas, cualquier cosa, duda, díganmelo aquí abajito, en comentarios, y yo con mucho gusto, voy a tratar de contestarles, las quiero muchísimo, no se olviden de seguirme, en mis redes sociales, y recuerden que, los datos del doctor, y demás, van a aparecer también, en cajita de información, bye, bye, Bye.